Garabas Gil se la llevó Mesa, lo habilitó el gordo, ahí va Buzzi, centro de Buzzi a la carrera, Álvaro Fernández, gol, goooooool Buzzi que la pone larga y va a Peralta, y va a Peralta, y va a Peralta, y Salulite que lo torne, y Peralta que la pone al medio, llega a Mesa, ahí está, Mesa, gol Gracias, gracias